El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 25 de octubre. Usted está viendo Next, Canal 21 y este programa es Entre Líneas. José Luis Ríos y yo le damos la bienvenida a este domingo. Un domingo muy particular. ¿Por qué? Porque es el primer domingo en el cual se da la desescalada total en todo el territorio nacional. Estamos libres hoy de circular, hacer lo que sea siempre y cuando, tomando las medidas de seguridad. Otra cosa importante, desde ayer, pues uno puede visitar el mar, las piscinas también, guardando las debidas medidas dictadas por el Ministerio de Salud, burbujas de no más de siete personas, uso de mascarilla en las playas, las playas y ríos estarán abiertos hasta las 4 de la tarde. Y no están prohibidos los paseos y está prohibida la ingesta de bebidas alcohólicas en estos sitios. Don José Luis Ríos. Yo creo, Fernando, buenos días a todos, que era lo que muchos esperaban. Y como lo dije el domingo pasado, ahora nos toca a nosotros comportarnos como ciudadanos responsables de este país a seguir adelante para evitar otro posible confinamiento, porque a mí me preocupa mucho, igual que le está preocupando a las autoridades de salud, quizás ese posible rebrote que se está dando en Europa, Fernando. Principalmente cuando viene una semana larga de días libres en nuestro país, en la primera semana de noviembre. ¿Cómo va a ser la migración hacia el interior del país? Esto llama la atención y como ciudadanos responsables tenemos que comportarnos principalmente. También, Fernando, durante la semana el Papa Francisco dio de qué hablar a nivel mundial. Principalmente en nuestro país cuando se está debatiendo este tema de la unión civil entre personas del mismo sexo y qué va a ocurrir de aquí en adelante. Y también esas manifestaciones que han realizado los médicos, que han realizado la clase obrera, que han realizado los empresarios. Fernando, primera vez que yo creo, no sé... Yo nunca había visto que la Cámara de Comercio y el SunTrack tuvieran un comunicado diciendo exactamente lo mismo. Lo mismo. Eso es increíble. Bueno, es algo, José, que incluso el director de la Caja le está pidiendo al presidente de la República que vete esta ley. El veto. Y que se va a tocar ese tema en el bicentenario. En el diálogo del bicentenario. Bueno, nuestra primera invitada es la doctora Aira Ruiz, ministra consejera de Salud. Doctora, bienvenida a Next Noticias. Muy buenas, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, doctora, una nueva realidad a partir de hoy. Y, bueno, el tema principalmente es hoy todos entre algodones. Pensando que estos números, que la verdad es que dicen mucho del buen manejo, sobre todo de mediados de julio hacia acá, de esta pandemia. Y cómo mantenerlos. Y si están pronosticando un rebrote, ¿hacia qué fecha y en qué intensidad? Sí, de verdad que esto no ha sido fácil. De verdad que ha sido un trabajo arduo, 24-7, para poder disminuir estas cifras de infectados, las cifras de muertos sobre todo, y ver que la capacidad instalada, el número de camas disponibles en intensivo y en sala, sean suficientes para la necesidad de todos los panameños. Entonces ha sido, como decimos en buen panameño, como un malabarismo. Tratar de ir abriendo y reaperturando la economía, porque tampoco podemos nosotros desconocer que eso también puede producir una explosión social. Y por el otro lado, cuidando la salud de todos los panameños de manera responsable. Entonces ha sido un balance entre estos dos temas, que se ha llevado adelante con muchas pruebas, con mucha docencia, aumentando todos los equipos de trazabilidad a nivel nacional, aumentando el Panamá solidario. Entonces tratando de mantener el balance, como dije al inicio, entre lo social, lo económico y la salud. Eira, ministra, principalmente, pues toca hoy cruzar los dedos para tener la vacuna lo más pronto posible. Pero, pues viene a propósito, es decir, ¿cuáles son las medidas paliativas que podemos hacer? ¿Realmente el uso de hidroxicloroquina está sirviendo de profiláctico y está sirviendo para que personas no terminen en un hospital, o peor, terminen en una sala de cuidados intensivos? Sí, el tema de la hidroxicloroquina, como todos sabemos, ha sido muy controversial, no solamente en Panamá, sino en el mundo entero. Pero muchos estudios indican que sí tiene un componente para la reducción de la mortalidad. No evita que te infectes de manera masiva, pero sí tiene un componente en la disminución en el tema de mortalidad. Y hay un estudio, un metanálisis que salió recientemente, donde estudiaron alrededor de 41 estudios, donde 33 estudios decían que tenía un grado de protección. Entonces, sí estamos viendo el impacto. Y de hecho, cuando el ministro de Salud, el doctor Sucre, reclutiva de nuevo el uso de hidroxicloroquina, el uso de la trazabilidad y el uso de más pruebas, vimos cómo fue disminuyendo la curva. Así que todavía hay mucha tela que cortar. Hay estudios que salen avalando el uso de la vida. Bueno, principalmente también está el hecho de esta Ley 3.1.1, que ha un poco enturbiado el ambiente, en medio de un diálogo que se estaba llamando para la Caja del Seguro Social. Supongo que para ustedes los servicios médicos públicos debe haber sido una especie de shock cuando oyeron que la Asamblea estaba tratando este caso. ¿Cuál crees que vaya a ser el futuro de este proyecto de ley? ¿Y realmente es necesaria esa fusión de los servicios de salud del Ministerio de Salud y Caja del Seguro Social? Bueno, primero que todo, la verdad, sí nos sorprendimos porque ni el doctor Sucre, ni el doctor Lava, ni mi persona teníamos conocimiento de que eso se estaba llevando adelante. Además, en un tema tan sensitivo y en un tema tan importante debe haber un consenso, debe haber un diálogo, debe haber que todas las partes involucradas puedan expresar su pensamiento y su posición. Lo cierto es que sí debemos organizar la provisión de los servicios porque lo que no podemos seguir es en la duplicación de instalaciones de salud, en la duplicación de equipos, en la duplicación de tener, por ejemplo, una instalación con radiólogos, pero no tienes el equipo, y en la instalación tienes el equipo y no tienes el radiólogo. Entonces, sí debe haber un ordenamiento para que los recursos que son finitos, porque no tenemos recursos, se puedan utilizar de la manera más adecuada, pero para eso necesitamos sentarnos todos en una mesa y poner nuestra creatividad y las mejores ideas para llegar a un consenso. Porque a la larga, ¿cuánto es esa factura cruzada del MINSA hacia el Seguro y del Seguro hacia el MINSA? La verdad es que los números no se tienen, de verdad, de paciencia paciente. Entonces, hasta eso tenemos que trabajar un buen sistema digital para que ese cruce de factura se dé de manera oportuna y se dé dentro de los parámetros que deben ser. Y que todos los pacientes sepamos cuánto consumimos, porque los no asegurados y los asegurados debemos saber cuánto consumimos cuando vamos a un servicio de salud, para que se pueda hacer una compensación de manera adecuada. Porque no es recargar la caja del Seguro Social, es que todos los panameños tengan acceso a una atención eficiente, adecuada y de calidad, sobre todo. Pero que el gobierno central, obviamente, cumpla con su parte y que la caja del Seguro Social también cumpla con su parte. Ese es el balance que nosotros necesitamos para tener un sistema de salud robusto, eficiente o... Está con nosotros la ministra consejera de Salud, Eira Ruiz. Estamos hablando de varios temas. Uno, la desescalada que estamos viviendo a partir de hoy, primer domingo, en el cual podemos salir. Dos, el tema del uso de la hidroxicloroquina como método profiláctico. Y estamos hablando ahora de este proyecto de ley... Bueno, ya es una ley de la República. Bueno, ya la Asamblea aprobó este proyecto de ley 3.1.1 para la unificación de los servicios de salud. Esta es la respuesta de parte de la ministra consejera. Es necesario, pero sorprendidos que la Asamblea haya estado discutiendo esto a espaldas de ustedes. Bueno, yo creo que la comunidad se ha manifestado. Los gregos también han hablado. Y lo que nosotros necesitamos es crear un clima de diálogo, como ha convocado el señor presidente de la República, en el diálogo del Bicentenario. Para que todos los acuerdos, para hacer una nueva hoja de ruta, para que haya un nuevo pacto social, donde todos prosperemos y que el país de verdad despegue como pueda serlo, porque tenemos todas las herramientas para ser país del primer mundo. Entonces, es mejor en una mesa donde todos opinen para poder nosotros fortalecernos entre todos los panameños y tener un mejor futuro para nuestros hijos, para nuestras descendencias. José Luis Rivas está con nosotros, Jaira Ruiz. Ministra, dos preguntas. Muchos se hacen el siguiente cuestionamiento. ¿Para qué abrir domingo? ¿Para qué hacer otras liberaciones? ¿Cuándo? ¿Y para qué mantener entonces el toque de queda? ¿Y cómo se está preparando el Ministerio de Salud, Caja y el Seguro Social, para un posible rebrote en nuestro país, luego de todas estas reaperturas? Bueno, las medidas que hemos ido incorporando y abriendo han sido de manera gradual. Y hemos visto que la ciudadanía en general ha hecho caso de las medidas de bioseguridad. O sea, siempre hay algún lugar donde ustedes ven de repente una fiesta o ven una aglomeración, pero en general todos nos hemos comportado de manera adecuada. No hemos abierto todavía el toque de queda, porque ¿qué pasa en las noches? En las noches se forman las fiestas, las rumbas, tomar licor. Entonces, queremos ir poco a poco ya que nos quede de último el tema del toque de queda de la madrugada, después de las 11 de la noche. Entonces, evaluemos estos 15 días que vienen con la apertura de las playas. También vienen todas las fiestas patrias, donde sabemos que la gente se moviliza de manera masiva hacia las playas, los ríos, los lugares de vacaciones. Entonces, necesitamos tomar esa medida para ver cómo vamos a seguir adelante, obviamente aumentando el número de pruebas, como lo ha dicho el ministro de Salud, que queremos llegar a las 10.000 pruebas, porque de esta manera podemos nosotros contener de que casos positivos no estén en la calle contagiando al resto. Entonces, el llamado aquí es van para las playas, cuidémonos, porque la mayoría son asintomáticos. Pueden llegar a sus casas a contagiar a su papá, a su abuelo, a adultos mayores, a personas que tengan enfermedades crónicas, aunque sean jóvenes. Entonces, esta medida de apertura, hagámoslo con responsabilidad y disfrutémoslo de la mejor manera entre la familia y en la burbuja familiar. Sabemos que esto no va a ser fácil, pero los panameños somos creativos y aprenderemos a hacerlo. Ministra, estas pruebas de antígenos rápidas, que mucho está saliendo no detectado, muchos están preocupados porque señalan, ¿tengo o no tengo el virus? ¿Debo realizarme una prueba PCR? Bueno, es que eso depende de qué prueba de antígeno estés usando. Si estás usando pruebas de antígeno de alta sensibilidad, quiere decir que tienen un porcentaje de sensibilidad mayor del 95%, ni siquiera debes hacerte PCR. Eso es lo que indica el Instituto Comunitivo Borga, con todos los estudios a nivel internacional. Y esas pruebas de alta sensibilidad las tenemos en el país. Pero si estás haciéndote anticuerpos, que no está indicado en este momento, o estás haciéndote pruebas de antígenos, de baja sensibilidad, entonces hubiese que dar la duda de que si te sale no detectado, si eres positivo o no, dependiendo de la ventana en la que te encuentres. Obviamente que la mejor prueba, el Gold Standard, es la prueba de PCR y sigue la prueba de antígeno de alta sensibilidad. Esa es la recomendación que le damos a todos los panamitos. Ministra, ¿qué debe pasar con la gente que vive de la venta de comida en las playas? ¿Y qué pasa con los restaurantes que están a orilla de playa? ¿Tendrán ley seca? Bueno, dentro de los restaurantes no está prohibido la venta de la playa. Ellos pueden tener su comercio como lo tienen normalmente dentro de los restaurantes. Correcto. Lo que no se permitirá es estar en la arena libando licor. Otra cosa importante es, y esto le pregunto como médico, pues tanto alcohol provocará problemas dermatológicos en manos y cara. Es decir, algo que uno pueda usar para combatir la resequedad y todo lo que te está dejando la secuela que te está dejando tanto alcohol. Bueno, puedes usar cremas hidratantes, que es lo que nosotros utilizamos. Imagínate, nosotros expuestos a tantos camiones y en la calle, estamos con el alcohol prácticamente cada media hora nos estamos poniendo alcohol. Así que, hay que utilizar cremas hidratantes, tomar muchos líquidos también para que hidrate la piel, hidratar, también hay algunos piscoles que ya traen hidratantes, son como unos geles especiales. También se puede utilizar para aquellas personas con sensibilidad en la piel. Ustedes están solicitando a las personas, bueno, las autoridades están solicitando a las personas que usen la mascarilla en la arena y en la playa. Solamente estás a acercarte a personas que no son de tu burbuja. Ok, eso es importante, solamente porque si no, desgraciadamente, conociéndonos como somos, yo espero no encontrar el lunes un reguero de mascarillas en las playas. Ya eso sería, pues. Y ese, este es un llamado que hay que hacer también porque hay que cuidar nuestras playas, nuestros ríos de la basura. Así que, eso mismo el Ministro de Salud tiene considerado con todo el equipo de la Fuerza Conjunta evaluar el tema también de la limpieza de las playas, que no estén utilizando las playas como vertederos de mascarillas y de otros insumos de gel alcoholado porque hay que cuidar nuestra naturaleza. Ministra, he visto que se han intensificado las fumigaciones y la campaña contra el dengue. ¿Estamos en un nivel normal? ¿Ha habido menos casos o han ido aumentando últimamente? Bueno, recuerda que apenas empiezan las lluvias de todo el tema del dengue. Entonces, el mensaje aquí es evitemos los criaderos en nuestras casas, aquellos reservorios que se mantienen con agua, tapar los tanques de agua para que no haya, para que el mosquito no anide ahí y evitar entonces que se propague esta enfermedad a través del mosquito porque no estamos exentos. Recuerden que el COVID vino a paralizar algunas cosas, pero el resto de las enfermedades que se dan durante el año ya siguen. Así que el ministerio no solamente trata COVID, sino que tiene que ver con todo lo que normalmente tenemos que nosotros tratar a lo largo del año. porque hay algo que estadísticamente, bueno, alguien que tenía un cáncer de esos difíciles, hígado, páncreas, etcétera, y le da COVID, estadísticamente su defunción es por COVID o por cáncer. Bueno, si la clasia no está activa, su defunción es por COVID, pero puede ser que te dio COVID, pasaste tu COVID 14 días, pasaste un mes, después te complicaste con la activación de tu tumor o de la patología que tuviste, entonces regresas después de un mes, dos meses al hospital y falleces. La primera causa de muerte no es COVID, es por lo que falleciste. Por lo que falleciste. Te dio de repente una hiperglicemia diabética, o sea, te dieron muchas cosas, entonces tu primera causa de muerte no es COVID, entonces hay que saber diferenciar el periodo en el que te dio COVID y cuándo vienen las complicaciones. Le hago esta pregunta, ministra, porque realmente ¿cuántos de las personas que fallecieron eran enfermos crónicos o tenían una patología antes del COVID que el COVID lo único que vino es acelerarla? Eso por ejemplo es una discusión que se está teniendo ahora que en Estados Unidos están que se tiran de los pelos unos con otros gente diciendo bueno, es que hay mucha gente que si yo tenía COVID iba caminando en la calle y me atropellé un carro mi muerte me la van a notar como si fuera COVID. Es decir, ¿cuántos realmente han sido los muertos solamente por COVID sin alguna alguna patología anterior y que ¿cuánto es el número de muertos que hay en el año en Panamá versus esta epidemia? Realmente ¿cuántos han sido los muertos pues a decir los netos de COVID? Bueno, casualmente todos los lunes nos reunimos el doctor el doctor sufre mi persona a las 7 de la mañana para evaluarlo de la semana y ver cuáles son las estrategias y este lunes estábamos hablando casualmente del tema de cómo se cierran los expedientes cuando alguien si es por COVID o es por otra patología que no tiene que ver con el COVID entonces en este momento se dio una instrucción de hacer un análisis de los expedientes de los fallecidos para evaluar si de verdad todos eran por COVID o tú saliste del COVID llegaste un mes después dos meses después y te atribuyeron la causa de la muerte pero obviamente hay un aumento de muertos porque antes no teníamos COVID y ahora lo tenemos y mientras tanto siguen las otras patologías andando de manera regular lo que sí obviamente con el uso de las mascarillas ha disminuido el número de muertes por influenza o muertes por infecciones respiratorias porque eso sí ha ayudado el uso de las mascarillas como dije al inicio pero las otras causas de muerte siguen iguales bueno Fernando Dante y aprovechando que tenemos a la ministra ministra los vectores estos funcionarios del ministerio de salud protestaron la semana pasada ellos están solicitando al ministerio de economía un presupuesto adicional también para ellos para el nombramiento de más personal porque señalan que cuentan con 380 si no me equivoco la cantidad de funcionarios y ellos no se dan abasto para hacerle frente a todo el trabajo que tienen que estar realizando principalmente en estos momentos sí eso es una deuda pendiente que viene de muchos años y el ministro Sucre ha tomado en cuenta esta necesidad y ha dado instrucciones para evaluar cuál es el personal que se necesita para cubrir las necesidades en todo el territorio siendo que no podemos tampoco dejar de a un lado lo que usted dice el tema del dengue el antivirus todas otras patologías que tienen que ver con todo el personal de salud ambiental y todo el personal de vectores así que dio la instrucción de aumentar los nombramientos para que pueda hacer el trabajo de manera adecuada bueno ministra consejera de salud Eira Ruiz muchas gracias por estar con nosotros doctora en este domingo aquí en Entre Líneas quiero ir a información comercial cuando regresemos estará con nosotros el ingeniero Guillermo Antonio Ruiz pues vamos a hablar de lo tenso que está el ambiente bueno lo que pasó en el pleno el jueves pasado es realmente de manicomio es decir y eso que supongo que el COVID los tendrá trabajando a media marcha es decir esa desconexión que hay entre asamblea ejecutivo bueno y el resto del país y el país vamos a hablar de esa decisión ya el el consejo ecuménico incluso pidió perdón acogiendo las palabras del Papa Francisco esto en que terminará elecciones de Estados Unidos entran en su recta final hoy hay elecciones en Chile además recuerden sorteo la lotería les digo las decenas después del cambio seguimos en la presentación de Entre Líneas hoy es domingo 25 de octubre José una semana donde pasó de todo es decir empezamos con la desescalada de playas y ríos con la asamblea haciendo lo que le da la gana que termina la semana con un show realmente donde Crispiano Adamex bueno le dice a Zulay una palabra que por respeto a la audiencia no repito pero invitó a pelear a Carles dijo que él era el que mandaba en el pleno ¿sabes? y la asamblea uno ve que esa gente anda como en otra en otra dirección ellos por ejemplo lo que estaba diciendo la ministra hace un momento que la ley 311 ella los cogió de sorpresa y lo discutieron como en silencio porque ¿cuándo lo discutieron? entonces están como en otro mundo porque no en un país Fernando están en otro mundo porque el mundo está mal y ellos están discutiendo otras cosas aumentándose el presupuesto y de verdad que y los debates se han se han perdido ya y cómo va afecta esto porque son entre miembros del mismo partido Fernando que se están insultando a la final ¿cómo va a solucionarse eso? ¿cómo afecta esto al PRD en estos momentos cuando ya el país se encuentra en esta desencalada para ver cómo mejoramos el tema de la economía Fernando? Sí Guillermo porque por otro lado una ley en medio de nosotros tratando de proteger el sector logístico y ellos diciendo que hay que hacer una ley para subirle el 100% a los trabajadores de los puertos la ley 311 cosa que como dice José Luis nadie sabe ni cuándo ni dónde la discutieron y que ni el propio bueno el director de la caja del seguro social pida que vete en esa ley y Suntrac y la cámara de comercio saquen un comunicado diciendo casi en palabras textuales lo mismo eso dice que lo de la armónica colaboración ha quedado en mucha armónica y poca colaboración don Guillermo Ruiz Fernando y José Luis primero déjame decirle algo a José Luis y a la teleaudiencia es que Zulay y Crispiano no son del mismo partido político yo les he dicho varias veces que es una federación confederada de partidos políticos donde cada vez cabe menos y ahora se están apretugando hacia los lados normalmente había convivencia pacífica si tu grupo quedaba adelante tú te ibas atrás a tu embajada en Haití o a Puerto Príncipe o a Honduras y no pasaba nada ahora todos quieren estar en la parte de adelante del bus a punto de salir y eso es la fricción que estamos viendo ahora también una de las críticas que a mí siempre me dice la gente de este gobierno es que el presidente fue con su grupo y su grupo no estaba listo para gobernar normalmente hay dos versiones de quién es su grupo uno es el grupo del vicepresidente y otra es un grupo de personas que son en su mayoría jóvenes pero que todavía no están lo suficientemente curtidos en estas artes de gobernar un país como Panamá en cambio los PRD tradicionales que han estado en la presidencia en los tres gobiernos PRD están agazapados viendo pues como el agua fluye y esa es la razón por la cual en la Asamblea Nacional hay una cascada de iniciativas legislativas muchas incluso que van se contradicen con lo que dice el propio presidente el mejor caso es de la UPSA donde ante una iniciativa de derogarla tuvieron dos iniciativas diferentes ahora están tratando de consensuar su propia iniciativa para dejar algo un mamotreto es lo mismo que pasa con el sector logístico tienen la idea en presidencia pero la idea de la presidencia no es la misma de la bancada del PRD y no es la misma en Avenida México en el PRD entonces claro como no se ponen de acuerdo y no hay gente componedora en el medio lo que termina sucediendo es que vemos a los sectores completamente desorientados y preguntándose bueno pero no me dijiste que lo ibas a hacer y ahora no se está haciendo y así te puedo decir la ley de pesca la ley de logística bueno hay un mar el colmo de los colmos es que el presidente haya tenido que ir disfrazado al feudo de don Vinicio Robinson a ver qué pasa allá porque nadie es decir eso lo cuentas y parece una cosa de realismo mágico que él pues para ver in situ qué estaba pasando y para que no le venga a alguien de Vinicio a echarle el cuento tuvo que disfrazarse y ser allá que tenga la plena seguridad que ese alcalde ya sabía que lo iba a visitar porque yo no no me imagino es que nada más que hay que ver el video y verle la cara al alcalde para darse cuenta que de su interior estaba pensando ah este era entonces ahí te das cuenta de las enormes desconfianzas que hay dentro de la bancada del PRD que se ha convertido en el partido y usted me dice José Luis decía hace un momento no son del mismo partido pero es que seamos honestos los partidos políticos ya no tienen nada que los una internamente mira te voy a dar un buen ejemplo el partido de Lombana que se está inscribiendo ¿cuál es la ideología? ninguna ¿cuál es el pensamiento programático? menos ¿cuáles son sus tipos electorales? sea mota y arroz es el revés más rico yo creo que es el único fin que tienen esos partidos no hay ningún nuevo camino no hay ningún fin diferente entre el nuevo camino y el Molirena llegar al poder y ahí entonces llevar adelante un plan de gobierno que por cierto en la vuelta pasada mi buen amigo Ricardo Lombana no lo tenía no tenía un plan de gobierno imagínate los partidos con plan de gobierno como el PRD que lo subió incluso a la gaceta oficial y ni siquiera lo cumple imagínate alguien que no lo tiene eso va a ser al buen tuntún y poniendo lo que encuentres por ahí dentro de todo esto cualquier comisionado hagan el ejercicio yo estoy seguro que lo han hecho muchas veces ustedes en la radio y la televisión y ellos están realmente preocupados porque las orientaciones que reciben son contradictorias porque lo mismo pasa en todos los sectores en la producción dentro de todo es decir una semana que no olvidemos con qué empieza con Brenes diciéndole a su like chavista bueno Flor Mirachi insultando a todo el mundo y el gran bullying de este país ahora diciéndose o vendiéndose como una como una margarita y como si fuera la gran inocente y termina con una mandapa eso mismo y con la dentro de todo y eso es lo que lo que lo que lo que apena de este mundo y sobre todo de este país es que mientras nosotros vemos ese fangatal eso nos está haciendo perder de vista lo que es importante la economía la el desempleo y sobre todo el gran paso histórico que fue esa declaración de Francisco y me remito a lo dicho por el el presidente de la conferencia episcopal respaldando las declaraciones sobre uniones civiles del mismo sexo y pidiendo perdón si alguna persona se ha sentido discriminada por miembros de la iglesia casi yo el jueves decía que yo creo que esta declaración de Francisco es lo más lo más novedoso que ha habido en la iglesia desde el rerum novarum que la encíclica de las cosas nuevas de finales del siglo XIX cuando empezaban estos ismos el liberalismo el comunismo el socialismo a ir dejando a la iglesia y sobre todo pues imponiendo un mundo sin religión yo creo que esto de Francisco es bueno algo que está surgiendo y que en qué irá a terminar pero qué pasa nosotros estamos perdiendo de vista cosas importantes por estar en ese lodazal en el cual los han metido bueno pero Fernando te digo algo ahí atrás hay un par un buen par de libros de mi pasado democristiano basado precisamente en esa encíclica Rerum novarum lo que pasa es que esa encíclica dio para que los políticos del mundo se sentaran a discutirla a favor y en contra y aquí no se discute ni lo que sale en un artículo de opinión en el periódico porque todo es impacto y todo es exitismo hay que ver lo que pasa en Estados Unidos donde una campaña electoral se basa en el rating de la noche entonces cuando vemos estas cosas nos damos cuenta de que eso permea hacia abajo hay una discusión que se está dando mucho últimamente y es si este sistema republicano presidencialista no ha llegado a su fin te doy un mejor ejemplo lo que ha pasado en Bolivia en Bolivia ha ganado el delfín de Evo Morales que fue un gran ministro de economía yo no sé si va a ser un buen presidente porque son dos cosas completamente diferentes un hombre que estaba listo para ser segundo siempre lo mismo va a pasar en Ecuador con el delfín de Rafael y Correa y nosotros y ojo que Rafael Correa fue ministro de economía de otro presidente ecuatoriano lo que pasa es que después lo apuñaleó políticamente y así toda América Latina está llena de presidentes improvisados que de repente han sido muy guapos pero al final su gran problema su gran pecado es que lo principal era llegar al poder sin una plataforma programática sin una plataforma ideológica y sin una idea de cómo transformar el país porque hoy hay un hay un hay un plebiscito en Chile y un plebiscito que es yo creo que uno el fracaso de esta clase política y el fracaso debido a como dijo pues Axel Kaiser un filósofo chileno la mediocridad de las élites políticas económicas sindicales sociales que han llevado a un país que era pues lo más cercano al primer mundo que había en este continente y dejarlo como un desastre parecido al de Argentina porque porque encima las expectativas que hay de ese plebiscito es que los chilenos van a salir con mejores jubilaciones y con mejores salud cosa que no va a pasar así que la frustración va a ser doble el chiste de los economistas es que hay tres tipos de economías en el mundo la que todos conocemos la japonesa y la argentina y la argentina bueno hacia allá va Chile en este momento mira si tú vas a las Condes que es un distrito del centro de Santiago ves como estar parado en el centro financiero de París o en Frankfurt pero si te alejas de la ciudad si te vas a la periferia del aeropuerto si te vas a la periferia del gran Santiago te vas a dar cuenta de que hay una pobreza que ni siquiera la ves aquí en Panamá que ya es mucho decir bueno eso te da una idea también del enorme crecimiento que se dio y las grandes desigualdades le explico algo a los televidentes de Next a esta hora de domingo que como pueden escuchar pues ya la gente ha aprovechado para limpiar su patio mira una de las cosas que pasa en Chile es que en una casa hay un retrato de Augusto Finochet y en la otra lo odian pero así como lo estoy diciendo en una sociedad fuertemente dividida en los polos como le está pasando a Estados Unidos en este momento y en algún momento ese camino también lo llevó Argentina a tal punto que le tienen un nombre que se llama La Grieta cuando tú dices La Grieta en Argentina ya sabes de que estás hablando y eso está sucediendo en casi todos los países de América Latina insisto ese debate de si el sistema republicano presidencialista debe seguir es un debate que va a venir pronto porque al final se está polarizando a Sudamérica después de este referéndum de este plebiscito que se va a dar en Chile que se va a terminar el día de hoy y que yo espero que pues pase aunque dentro del gobierno ojo con esto dentro del gobierno hay gente en las filas que preferiría que no pasara o que fracasara como pasó en Colombia a diferencia de Argentina que pasó de ser el país con el ingreso más alto del mundo al número 70 si tú ves los números de Chile del 90 hacia acá pues uno de cada cuatro chilenos tiene carro cosa que pasaba antes de que uno de cada 15 la clase media subió de 28 a 53 por ciento la pobreza bajó al 8 por ciento Chile es un país donde se está dando algo que es inusual algo que llaman el turismo obstetricio ¿qué significa eso? 17 mil personas el año pasado mujeres dieron a luz sus bebés en Chile pero no lo registraron como chilenos ¿qué significa eso? que de Perú de Bolivia e incluso de Argentina mujeres van a parir a Chile y vuelven a su país es decir todos los números que estaba marcando Chile 76 por ciento de los niños con cáncer sobreviven a esta enfermedad gracias al servicio de salud es decir todo lo que estaban todos los números que enseñaba Chile eran de orgullo como eso esa esa solidez económica se cayó como un castillo de naipes igual que en Venezuela todo lo que me acabas es decir es lo mismo que pasaba en Venezuela en 1900 en los años 70 final de los 60 principio de los 80 idéntico tú ibas a Caracas y te encontrabas estas torres enormes el pulpo y el cien pies que son unos unos son pues parece Houston cuando vas allá y en 20 años 25 años todo eso se perdió Fernando y José Luis por un régimen que no supo o que no le dio la gana de administrar bien el país es lo que está pasando en Chile la clase política directamente dejó el consenso y se enfrascó en graves problemas que han llevado a que la extrema izquierda se haya trincherado en pues estas manifestaciones en la violencia y hay una extrema derecha que está creciendo en Chile también que está pidiendo su espacio y eso le ha dejado pues caldo de cultivo a que los partidos de centro vayan mermando lo que ha salvado a Chile durante los últimos años es que han podido recoger lo que quedaba de liderazgo de Michelle Bachelet y del señor Piñera pero ahora mismo hoy por hoy no hay un liderazgo fuerte claro en el centro de Chile esa descomposición ya la vivió Perú ya la vivió Ecuador ya la vivió Colombia y ni hablar de cómo la vivió Venezuela lo que estamos a las puertas es que en el año 2030 buena parte de Sudamérica esté imbuida en el socialismo del siglo XXI que por ninguna parte parece que está retrocediendo entonces esa es también parte de la discusión que hay en Estados Unidos ahora mismo veamos que el partido demócrata se ha radicalizado hacia la izquierda y el partido republicano va en esa misma dirección entonces eventualmente vamos a ver candidatos a presidente radicalizados y eso va a permear a Centroamérica y al Caribe sí o sí en los próximos 10 años y eso me preocupa así es José vamos a información comercial cuando regresemos pues cómo están afectando o cómo han influido las redes sociales en la política de Estados Unidos Alonso Correa tiene una presentación sobre cómo ha sido la influencia de redes sociales va a ser algo que vamos a vivir nosotros así como Twitter fue quien lleva a Obama a la presidencia Facebook a Donald Trump cuál es la red social que está pues ayudando a ese desastre que es la política exterior la política interior norteamericana José ¿qué nos espera la próxima semana? y les digo las decenas Don Monchi Díaz nos mandó ya las decenas atención porque para la próxima semana bueno para hoy perdón está recomendando la del 2 la del 8 y la del 3 dice que arropese con el 0 así que vamos a ver Don Monchi Díaz pegada este sorteo después del cambio estamos de regreso con Entre Líneas y es importante el papel que juegan las redes sociales en el momento de las elecciones y la toma de decisión del electorado como ha ocurrido en otras elecciones y principalmente en estas que están próximas a realizarse la de los Estados Unidos también van a ser un punto clave para hablar sobre este tema nos acompaña en el día de hoy Alonso Correa Alonso buenos días bienvenido a Entre Líneas gracias José Luis buen domingo y sí así como dices las elecciones son una herramienta muy importante para las elecciones y se puede ver claramente con las redes sociales de Donald J. Trump que pueden ser la definición por excelencia del uso de las redes sociales porque fueron las responsables de darle la presidencia en 2016 y podemos ver que él también usa las redes sociales tanto para avisar a dónde va a estar pues para avisar también acerca de los mitings que va a tener y para burlarse de sus contrincantes como ha subido pues memes de Biden de su contrincante político y utiliza de manera pues bastante inteligente las redes sociales para llamar al electorado indeciso y mostrarles cuál es su plan político y cuáles van a ser sus medidas en un futuro los próximos cuatro años también se pueden ver formas de las redes sociales las maneras que se usan las redes sociales como en Vox que llaman a protestas en contra del gobierno como la que hubo en el 12 de octubre y para mostrar que van a hacer la moción de censura que ya presentaron el día de ayer utilizan las redes sociales para eso y Vox cabe recalcar que es el partido con más seguidores tanto en Instagram como en Twitter Podemos el otro partido también con muchos seguidores en redes sociales utiliza las redes sociales en contra de un partido de oposición como lo es Vox porque Podemos es un partido de gobierno en contra de lo que es Vox para que sus partidarios su electorado carguen en contra de tanto los partidarios los seguidores de Vox como a los propios políticos de Vox y pues vemos que se va armando pues un plan muy grande para que las redes sociales sean el futuro de la política se presenten planes se presente el modo de gobierno de un partido y eso lo estamos viendo muy claramente con las famosas destituciones de Nayib Bukele donde avisaba a altos cargos de funcionarios del gobierno pasado que estaban despedidos eso lo podemos ver claramente y ahí podemos ver cuál es el próximo paso que va a tomar la política para abarcar todos los puntos y todos los medios que tiene de control y de conversación con la nación regresamos contigo excelente presentación Alonso y es muy importante esos comentarios porque juegan un papel sumamente importante y Guillermo quizás ahora se están haciendo los famosos TikTok serán nuestros próximos candidatos a elecciones a utilizar también TikTok porque vamos a ver lo que está sucediendo Guillermo José Luis el análisis que hace Alonso es brillante porque te da una cosa que si lo lees entre líneas es lo que está sucediendo el día de hoy la militancia se ha apoderado de las redes sociales eso que significa que por ejemplo el caso de España como lo dice muy bien Alonso Vox que es de centro de derecha extrema por llamarla así y podemos que la extrema izquierda se han apoderado de las redes sociales y utilizan ese medio para atacar les doy un ejemplo igual de una de una empresa que va a ser hegemónica en el mundo pronto y que por cierto esta semana ya Estados Unidos puso por en la justicia una forma de cómo desmembrarla y es Alphabet que para todo el mundo salvo los técnicos Alphabet no le suena a nada pero Alphabet es la empresa dueña de Google y la empresa dueña de YouTube The Right Side Broadcasting Network es un canal de televisión de la extrema derecha de los Estados Unidos que llega a tener en los rallies de Donald Trump más de 100 mil televidentes en vivo eso es mucho más de lo que tienen las cuentas de Fox de MSNBC de CNN a la vez y para qué es esto para que ellos utilizan YouTube no para vender a Donald Trump por ejemplo que es el ejemplo de este caso lo utilizan para para afianzar evangelizar a los suyos para que salgan a buscar votos y busquen a otros que busquen votos es la famosa pirámide que todos conocemos en temas comerciales bueno eso se utiliza desde la extrema izquierda y desde la extrema derecha y eso ha dado resultado en Francia en los países escandinavos en el centro de Europa ni hablar de Polonia y Rumania que pues esa es la forma donde se controla pues de una forma u otra no solo las redes sociales sino el día a día político las redes sociales tienen un papel importantísimo pero ojo con esto si tú buscas por ejemplo en Panamá ¿cuáles son las redes sociales más utilizadas? te vas a encontrar que entre las cinco primeras solo está Facebook y YouTube las demás como Twitter están entre las 40 primeras apenas Instagram está entre las 20 primeras y TikTok apenas está entrando o sea hay que tener mucho cuidado también en llevarse en influenciarse por lo que está sucediendo en otras latitudes porque no necesariamente el TikTok que funciona en ciertos lugares de Estados Unidos va a funcionar en América Latina pero hay algo mismo que es decir esto es el fin de la ideología política es decir si tú vas a tener que vender mensajes en 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 tu ideología a través de mensajes de 140 o 200 caracteres yo no creo que nuestros políticos tengan esa capacidad de condensación de sus ideas lo que está llevando esto es que bueno son políticos de quita y pon ellos van cogiendo lo que les va gustando y lo van utilizando como si fueran algo matando una ideología y por eso uno ve gente tan impredecible llegar a los gobiernos con ese grado de improvisación mira Fernando y José Luis quiero recordarles que para Next Noticias cubrí las elecciones de Alemania en el año 2016 y yo estaba parado en la entrada de la DCU el partido de Angela Merkel y pues tuve la oportunidad de hablar con algunas personas de cierto nivel dentro de esos partidos y me llamó mucho la atención como el partido se ha escalado entre la centro derecha y una derecha dura para tratar de no perder más gente como la esta eso es fenómeno de box en España le está pasando igual a Alemania a la CDU y a la CSU de Baviera le está pasando con el partido PDF que es el partido de ultraderecha y así está pasando en todos lados al punto de que por ejemplo en Austria ya el partido de ultraderecha decide quien es el primer ministro bueno esto lo que te dice es una cosa hay un modelo de acción claro eso si va a estar claro pero un programa de gobierno se va a hacer en la medida que lo puedas conformar eso en los países donde hay que conformar gobierno pero en nuestros países republicanos me temo que vamos a estar cada vez más polarizados y eso significa que hay que vender populismo de un lado y populismo del otro y ahí está en las redes sociales entonces para qué tú quieres ideología si lo que tienes es que decirle a la gente lo que quiere escuchar pero el gran debate obviamente es bueno que tú llegas es porque eres popular haciendo payasadas en TikTok y ahí a que Dios nos coja confesados porque un montón de irresponsables fueron por ese canto de ese toque de flauta de los nuevos flautistas de Jamelín oyendo la melodía sin tener idea de hacia dónde íbamos y eso es un gran problema lo que pasa también Fernando yo quiero recordar siempre a Hugo Chávez Hugo Chávez era un showman y hasta el día de hoy se le recuerda con cariño incluso dentro de la oposición venezolana hay que matizar algo porque Hugo Chávez era un showman porque lo que la gente olvida es que él era una especie de showman en el casino del ejército venezolano es decir las payasadas las venía haciendo desde hace muchos años y él cantaba recitaba hacía manabares con cosas y entretenía la oficialidad el tipo lo único que hizo fue tener un auditorio más grande él era un payaso que le faltaba la nariz roja nada más bueno con la banda presidencial los que tuvimos la oportunidad de conocerlo y hablar con él dos minutos sabemos que él pues es una persona muy agradable pero acuérdate una cosa todos los los embaucadores tienen que ser agradables si hay una característica que tienen los embaucadores es que tienen que caerte bien tienen que ser simpáticos porque si no es que no le vas a prestar dinero le vas a seguir la corriente a alguien que te caiga mal y eso tenía chavo pero un encantador de ser claro es que estos presidentes pues tipo faltos de carisma por ejemplo José María Aznar que logró ser un exitoso presidente del gobierno español con el carisma de no sé de una mesa eso ya no existe porque él tenía detrás a un partido ideologizado y con un equipo que también estaba ideologizado busquemos en el espectro ya lo hicimos hace un par de programas en el espectro de los partidos políticos panameños donde tú encuentras ese grupo de profesionales ideologizados que llegó a tener en algún momento la democracia cristiana o el PRD de Ernesto Pérez Valladares eso ya no existe ahora mismo el Molirena puede ser reemplazado mañana por el Partido Popular y no hay ninguna diferencia no no lo pueden cambiar puedes poner la dirigencia de un partido en otro y van a hacer exactamente lo mismo y van a manejar el subsidio electoral a ver cómo se roban un par de dinero y hacen pues malabares con la plata pública y ya eso es lo que están haciendo esperando a ver de qué palos se ahorcan dentro de cuatro años el chiste es alquilar locales a personas allegadas en diferentes partes del interior y decir que son sedes partidarias no va nadie nunca a veces pasa algún político y tú ves el tribunal electoral pagando bueno cuando tú me preguntas si es entre las redes sociales y los mensajes cortos o la ideología la discusión de altura el debate de las ideas pues esto último esta no es la época de eso lamentablemente por más que muchos querramos que así sea lo que nos obliga a los medios de comunicación es a exigir que por lo menos se dé unos mínimos pies no puede pasar que un candidato presidencial no tenga un programa de gobierno y sea candidato tiene que haber una obligación de tenerlo aunque me mienta aunque se lo compre a un consultor político que es lo que usualmente hace aunque lo ponga en Google y lo baje de algún lugar copiado y después no sabe dónde que también es lo que usualmente hace pero aún así lo tienes y puedes referenciarlo hoy por hoy nosotros podemos buscar la gaceta oficial y referenciar qué tan mal va el plan de gobierno de Nito Cortizo y sabemos que va casi en cero porque está ahí pero de haber ganado los van a qué le íbamos a reclamar si no prometió nada no prometió absolutamente nada bueno don Guillermo Ruiz qué nos espera esta semana José Luis bueno Fernando a ver cómo es el comportamiento del coronavirus en nuestro país y conocer el RT con estas nuevas reaperturas estas eliminaciones de algunas restricciones recuerden el toque de queda desde las 11 de la noche usted puede disfrutar de las playas ya salir a pasear hasta los domingos sin embargo hacerlo con mucha responsabilidad y ver qué nos trae la asamblea Fernando en la semana hablando de circo bueno yo les recuerdo 2, 8 y 4 son las escenas sugeridas arrópense con el 2 de Monchi Díaz para el sorteo de la 1 de la tarde también felicitar a la tía Mayín que el viernes pasado estuvo de cumpleaños así que reiterar esa admiración y ese afecto a la diputada y comentarista estrella de KW Continente a ustedes gracias por su audiencia recuerden este programa se retransmite a las 4 de la tarde por KW Continente a todos gracias que tengan un feliz domingo salgan disfruten de lo bonito que es este país José Luis Ríos el ingeniero Guillermo Ruiz Alonso Correa bueno nuestra invitada era Ruiz y yo pues les deseamos un feliz día a todos gracias mañana los espero seis en punto de la mañana